Estamos aquí para informarles del avance del tramo 5 que realizamos nosotros como Motangil. Bueno, ya podemos informar que el viaducto sur y el viaducto centro y las terraserías intermedias ya están concluidos a nivel de subestructura y que ya estamos realizando la implementación de la superestructura. Tenemos sobre 21 kilómetros de viaducto, un total de 18 kilómetros ya ejecutados y terminados, con 712 claros de entre las losas. Tenemos también un poco las cantidades principales de insumos que ha llevado los trabajos que llevamos hasta el momento, donde destacan básicamente 1,4 millones de toneladas de concreto y 140 mil toneladas de acero. Avanzando un poquito, vemos también cómo vamos ya de la parte de superestructura y de electrificación, con un total de 7,3 kilómetros de durmientes colocados y 236 postes de catenaria ya completos, sobre un total de 1.072, que esto nos da un total de 6 kilómetros de catenaria ya en su sitio. Estamos hablando sobre esta parte del tramo 5 sur que desarrollamos como Motangil de 27 kilómetros de longitud. Por último también, un poco cómo vamos con nuestro personal. Estamos en este momento ocupando 4.000 empleos directos, 6.800 empleos indirectos y hemos logrado dar hasta el momento 275.160 horas de capacitación. Muchas gracias por la atención. Señor Presidente, feliz año. Muchas gracias. Gracias. Gracias.